Hola, ¿qué tal? Público lindo de ambos lados de la frontera. Los saludo aquí desde el estudio de KCY Noticias y lista con el reporte del tiempo de este fin de semana y lo que nos espera para la próxima semana. Comencemos. Aquí en el condado de San Diego nos esperan temperaturas más frescas. Podemos esperar en Julian una temperatura de 57 grados. En Alpine 64, el Cajón 71. En las áreas costeras al norte una temperatura de 70. Y al sur de San Diego y Chulavista, temperaturas entre los 69 y 71 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche nos esperan los desiertos una temperatura de 61 grados. Sin embargo, estará despejado montañas parcialmente nublado con una temperatura de 43, valle 60, costa 63 con nubosidad en la zona. Para las temperaturas de mañana nos esperan lluvias en las costas y en las montañas. Las montañas una promedio de 57, un poco más fresco. En los desiertos 80, lo más fresco que ha estado en los últimos meses. Con un clima parcialmente soleado, valle 71 y la costa 70. Para el día de mañana, sábado, nos esperan temperaturas promedio de 68 con lluvias en la zona. Podemos esperar máximas de 68 también la promedio y mínimas de 64 a las 7 de la mañana. Comenzará a descender a 66 a partir de las 7 de la noche. La humedad estará 72%, veremos el amanecer a las 6 con 42 de la mañana y el atardecer a las 6 y media de la tarde. En el pronóstico extendido, lluvias aisladas para este fin de semana de sábado a domingo. Sin embargo, nubosidad para el lunes y un clima soleado para martes y miércoles. Sin embargo, regresará a la nubosidad de jueves a viernes con temperaturas en los 80 y mínimas en los 61 y 58 grados Fahrenheit. Y hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en este bonito viernes. Los veo la próxima con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.